Dame acá, voy a ponerte un privido de lo que viene después. Tú me lo pides, te lo voy a dar. Baby, yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo. Que se joda, mami, ya te sigo el juego. Bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello. Contigo me vaya fuego. Baby, yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo. No me digas nada, yo no sigo con eso. Bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello. Deja que se mueran a ellos. Diablo, mami, qué bellaquera. Me estuviste mirando la noche entera. W, tú eres mi vaquera. Te prometo, voy a tratar de venirme afuera. Pero pa' dentro es que va. Mami, tú me tienes con la nota de va. Llegaste soltera y te fuiste en eva. Se vino tres veces, por eso no se va. Ay, ahora mi bicho es tuyo, mamá, no llevo a dárselo. Los culitos por ahí, eso se canceló. Vamos pa' redes, la juca y el bárselo. Un piquete, cabrón, nadie va a tumbárselo. A los dejan visto. Chicos, párselo. Deja lo que hable, no hay que preocupárselo. La bebé es seco, pero pa' mojárselo. Ey, ey, ey. Y si tú quieres, nos hacemos evo. Sé que tú eres peligro, pero yo me atrevo. Y si tú quieres, pa' casa te llevo. Aunque sea por un ratito, después sigo soltero. Baby, yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo. Que se joda, mami, ya te sigo el huevo. De loquito en la disco, me apago bailando y todo es el cuello. Contigo me voy a fuego. ¡Gracias!